El Partido Socialista Borrero Español tenemos la misma posición, y es que con Bildu no se acuerda nada. Pues miren, por una vez ha dicho una verdad, bienvenidos a Con España Acuesta, ha dicho que tienen la misma posición, el Partido Socialista, el suyo, y el de Navarra, efectivamente, la de mentir todas las veces que haga falta, les da olímpicamente lo mismo. Si hace falta hermanarse o acostarse con gente de Bildu, con Proetarras, les da olímpicamente lo mismo, en eso tiene razón. Ahora, en lo de que no iban a pactar, que no iban a pactar, luego les vamos a poner todas las declaraciones que han hecho, porque además ahora nos pretenden hacer creer que han pactado porque son buenos chicos. Los famosos herederos de ETA son buenos chicos. Ese partido Bildu, que nace de Sortu, que se montó con 22 personas ligadas, con rastro judicial, ligadas a la banda terrorista ETA o a Atasuna, que formaba parte de la banda terrorista, esto no lo digo yo, lo decía directamente el registro de asociaciones terroristas elaborado por Estados Unidos, ahora resulta que son buenos chicos que de la mano del Partido Socialista han venido para hacer el bien. ¿No son Papa Noel y los Reyes Magos de puro milagro? Porque ahora son buenos chicos, auténticos demócratas. ¿Demócratas? Escuchen. Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos. Este señor es simple y llanamente, igual que su partido, estalinistas. Algunos dirían fascistas. Bueno, también podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque el fascismo procede del socialismo. De ahí salió Benito Mussolini, lo digo para los analfabetos que sigan pensando que esto del fascismo no tiene nada que ver con la izquierda. Bueno, pues efectivamente son, llámenlo ustedes como quieran, o estalinistas o fascistas. Son dictatoriales. ¿Han escuchado esa frase? Esa frase es del mismo día en el cual se consagró el pacto. Ya definitivo, ya abierto, ya por fin, diciéndoselo a todo el mundo. Antes lo teníamos que decir simplemente algunos y nos tachaban de todo. Bueno, pues ahora ya lo tienen ahí, el pacto entre Pedro Sánchez y los proletarras. Ciscándose en todo lo que haga falta. En las víctimas propiciadas por ETA, en los asesinatos de ETA del Partido Socialista. Pues también, ¿qué más da? O sea, todo vale con tal de continuar en la Moncloa, con tal de continuar en el Falcon, con tal de continuar con el Jamón 5J. Todo lo que haga falta con tal de que Pedro Sánchez siga al frente de la Moncloa. ¿Qué tiene que pactar con proletarras? Pues se pacta con proletarras. ¿Con golpistas? Pues con golpistas. Se engaña a los tontos de los votantes, se les dice que nunca hablaremos. Y luego se hace, ¿qué más da? Si somos socialistas se nos va a perdonar todo. Para algo tenemos un inmenso poder en la inmensa mayoría de medios de comunicación. Este es el planteamiento real. Pero le han escuchado a esta persona. Atención a su frase. Venimos a tumbar el Estado. Venimos a derrocarlo. Venimos a hacer caer el Estado. Se refiere al Estado de Derecho. Es decir, al Estado en el cual las leyes protegen a cualquier persona que quiera acudir a un tribunal o que quiera que se respeten sus derechos y libertades. Y dice, porque vamos a defender las mayorías. A ver, hijo mío, usted aparte de ser un heredero de terroristas, usted es un inmenso analfabeto. Pero ¿desde cuándo tumbando la democracia se defienden las mayorías? Este Parlamento, este Estado de Derecho, nuestra monarquía, nuestra Constitución, está avalada democráticamente. Y los que no están avalados democráticamente para mandar en toda España son ustedes, los bilduetarras, los que pactan con el Partido Socialista. Ustedes tienen doscientos y pico mil votos. Los mismos que el PACMA. Con la diferencia de que gracias a un sistema electoral como el nuestro, ustedes han conseguido colarse. Y gracias a unos impresentables, y voy a dejar ahí los calificativos, como Pedro Sánchez, han conseguido que les abran las puertas del castillo. Y en este momento son ustedes los que mandan el castillo. Ustedes mandarán, pero ustedes tienen de demócratas lo mismo que yo de pivo de la NBA. Cero. Absolutamente cero. Esto es lo que tenemos. ¿En qué se ha convertido el Partido Socialista? En una plataforma de poder de golpistas y proetarras. Y si alguien dentro del Partido Socialista quiere darle la vuelta a este cartel, lo que tienen que hacer es hacer caer, derrocar a su propio líder, a Pedro Sánchez. Porque hasta ese momento el Partido Socialista, y hoy por hoy, no existe. Es Pedro Sánchez. Las dos siglas, lo de obrero y español, se borró hace ya muchísimo tiempo. Y Pedro Sánchez, o sea, Partido Socialista en este momento, se ha decidido entregarse y entregar España a proetarras y a golpistas. Empezamos.